Entre la humildad, la avanzada edad, los brazos cansados de luchas de juventud, con la mirada perdida en la oscuridad, embargado por las penas y a punto de quedar al intemperie, así es la vida de Martín. La pobreza, la idea de acondicionar su techo para dejar atrás las goteras y poder vivir de una manera más digna. Fue el inicio de una cruel etapa para Martín, nunca pensó que un pequeño préstamo era la antesala de sus días tristes. En este documento está la sentencia más doliente. Martín Severino será desalojado de su humilde vivienda, ubicada en el municipio de Villarriba, provincia Duarte. Sus acreedores, aún conociendo de los escasos recursos y la imposibilidad de saldar el precio de un sueño, tener una vivienda, abusaron y llevaron al abismo al ciego Martín. Este rancho lo compramos a esa señora, se le debe ese dinero, se lo compramos a ella en cuatrocientos mil pesos. Y era un ranchito de dos habitaciones, el marido le puso a hacer lo más grande. Nos dieron el cheito, nos sobraron de un negocio que hicimos, que se hizo con ella, se le pagó en otras casas, que teníamos que pedir a las otras casas viejas mías. En eso nos compramos este ranchito, estaba a tu, a tu de pesiana que estaba este ranchito, de dos habitaciones. Y él no cayó, y eran cuatrocientos mil pesos, y lo que quedó no lo dio para terminar. Su tristeza se refleja. A sus ochenta y cuatro años no concibe la idea que poderosos pretenden despocarlo. Con ochenta y cuatro años ya, con un ranchito que yo le da a uno, y siquiera una gente millonaria quitarse lo a uno, poniendo los réditos que le dé la gana a ellos. Pues quitar el ranchito este. Pero no solo esta es la realidad. Martincito, el chico joven que se quedó perdido en el tiempo con problemas mentales, es el hijo de Martín. Él también tendrá que abandonar la vivienda para cederla a sus deudores. Martincito no puede coordinar sus ideas. Su visión se quedó paralizada en la guitarra y el micrófono rojo. Su vida es una eterna canción. En este pequeño cuarto sueña eternamente. Conoce de artistas, pintores. Para él, la realidad es desconocida. Marisol Severino, la mujer valiente que ha tenido que dedicarse y entregarse por completo al cuidado de su padre ciego e imposibilitado, y su hermano Martincito con problemas mentales. La preocupación crece, y Marisol cuenta que perdió la esperanza. No concibe la idea de abandonar su vivienda junto a su familia. Esta casa era a altura de ventana, entonces estaba sin puertas, sin nada, tenía que salir de una reparación. Contando con un nombramiento que me iba a llegar en el colegio, que pasó tan detendida. Va para tres años, yo duré dos años y pico trabajando, y no llegó. Entonces se fue aumentando el dinero. Se fue aumentando. Yo no hablé, no dije nada. Eso se fue aumentando, aumentando, y llegó a esa cantidad. Y por esa cantidad me quieren desalojar. Agrega que el desalojo es inminente. Su preocupación es inevitable. La señora dijo que esto estaba cumplido, y que esto le pertenecía, y que no iban a hacer un desalojo, me llevan al Palacio de Justicia. La deuda asciende a 500 mil pesos. Así lo establecen los documentos presentados por Marisol y su familia. Así lo refiere el abogado Ramón Orlando Justo Betances. Procesalmente, jurídicamente, la señora toma un préstamo, es prácticamente un pacto de retroventa, usted sabe, entonces es como si fuera una venta. Al no pagar en el término que acuerda el préstamo, entonces los intereses se computan, el capital por igual, y entonces ellos lanzan una demanda en cumplimiento de contrato. Entonces, por esa razón, el tribunal de primera instancia le acoge la demanda a ellos, la demanda en cumplimiento del contrato, y obviamente, entonces, la juez ordena la ejecución del contrato. Se hizo tarde. Hay dos salidas. Pagar o desalojar. La humilde familia no cuenta con los recursos. Tampoco tienen dónde ir. Y ya no hay nada que hacer. Simplemente, ellos tienen la facultad, los accionantes, en este caso, de ejecutar su sentencia. Para ello, han buscado el auxilio de la Fuerza Pública, ante la Fiscalía de Duarte, que él lo ganó facultado para otorgarla, y entonces ya esto no tiene ya devuelta ni escapatoria, más que o pagar o desalojar. Sentado en una silla a la puerta de su casa con cartón en mano, las lágrimas fueron inevitables. Saber que se quedaría sin lo único que habría logrado en sus años de trabajo. Y este muchacho loco, que tengo que ir hace muchos años, la atusada. ¿Cómo? ¿A dónde voy yo? No espero que Dios haga justicia. Yo no, porque Dios me hizo servir, pero yo probé. Al llamado, han acudido manos solidarias, que han mostrado la intención de buscar una solución viable al desalojo de la familia Severino. Martín, ya un hombre de avanzada edad, con un estado de salud delicado, prácticamente ciego los últimos años. Martincito en un estado de límite de salud mental, y por tanto en el riesgo ahora, por un préstamo que se había tomado, de perder su casita y por tanto quedar en la calle. De hecho ya hay una sentencia, que solo falta que se dé la orden de, digamos, de la fuerza pública, que ha sido retenida, dada la petición de un grupo de profesionales, encabezado sobre todo por el abogado Vítor Rojas y por Orlando Justo. Y con él, con ellos, perdón, un grupo de personas más de Villa Arriba que queremos entonces colaborar. Por tanto, que la labor de nuestra parroquia ha sido sumarse en primer lugar, en segundo lugar, pues da el apoyo también logístico, moral, también económico y ético. Ante esta realidad, un grupo de ciudadanos comprometidos han planteado la necesidad de acudir al llamado de esta humilde familia. Se espera esta sea la luz al final del túnel. Gracias por ver el video.